Salam, Salamán Y yo quiero ser un gran cantor Salam, Salamán, Salam, Salamanca Salam, Salamán, Salam, Salamanca Salamanca, polvo y bruja, cueva del misterio Salamanca, santiagueña, dame algún deseo Que en un violinista en llamas O al bordo le vuelvo a hacer sonar Salam, Salamán, Salam, Salamanca Salam, Salamán, Salam, Salamanca Salamanca, polvo y bruja, cueva del misterio Salamanca, santiagueña, dame algún deseo Quiero en fuego mudanciar y con mi pañuelo enamorar Hechizo por mi alma, esfuerzo mañana Talento glorioso, esfuerzo para otro Salamanca, 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 salamanca Salamanca, 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 salamanca Salamanca, 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 salamanca